18 por 5 Tragá mi leche Te doy nalgadas ¡Basta! Quiero un macho ¡Que me coja por la cazadora de la leche! ¡Que me mate! ¡Que me mate! ¡Que me coja! ¡Basta de gays! ¡Masta de argentina gay! Bueno, entonces andamos con ¡Hombre mayor! ¡Gordita treinta y cinco tetón! ¿Gordita treinta y cinco tetón? ¡No quiero que sea gay, Gabriel!